Hola Tremending, soy Lara de Tremending Girls Y antes de empezar os tengo que contar una cosa Este sábado 15 de febrero en FNAC de Bilbao A las 5 de la tarde Es la firma de nuestro segundo libro Wonderlaras Superpoderes en Acción Tenemos un montón de ganas de ir a veros De momento es la última firma que tenemos Ya hemos estado en Málaga, en Gijón Y solo nos queda Bilbao Así que os esperamos allí a todos Para firmaros, daros un besito, hacernos una foto Y les llevamos un regalo a todos los que vayan Pero solo hay 200 tickets Así que correda por vuestro Y ahora sí que podemos contarles de que va a ir nuestro vídeo Les damos una fiesta ¿Qué será? Algo de maquillaje Y algo de TikTok ¿Veis que tengo yo aquí el Pop Shocket? Bueno, aprovecho para enseñaros el Pop Shocket de Tremending Que lo podéis conseguir en nuestra página web Que os la dejamos en la descripción Tremendings.com Tenemos la colonia Los libros dedicados Y el Pop Shocket Bueno, podéis ver todo lo que tenemos Y pediroslo, ¿vale? El vídeo de hoy, Lara Son Hacks Beauty hacks Es decir, trucos de belleza Que hemos visto En TikTok En TikTok Y bueno, y en algunos vídeos también, ¿verdad? Funcionarán No funcionarán Bueno Son todos de belleza Vamos a probarlos aquí, Lara y yo Claro, Lara sola no puede probárselos a sí misma Ni yo Así que vamos a intentarlo las dos Así que tenemos aquí el teléfono Para verlos y enseñaroslos, ¿vale? Empezamos por los rizos ¿O por dónde empezamos, Lara? Tenemos de todo por aquí, ¿eh? ¿Por? Empezamos por los rizos, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Vamos a empezar por el de los rizos ¿What? Porque luego esto tiene que estar un ratito puesto en el pelo Y mientras que lo tenemos puesto Hacemos los demás ¿Funcionarán? Vamos a verlo Por favor, por favor El primer TikTok que tenemos es el de los rizos con pajitas Aquí tenemos a izna.rugr ¿Vale? Rugr, Rodríguez, ¿entiendan? Y ella hace trucos de hacerse rizos con pajitas Y le queda un pelo, Lara ¿Cómo le queda el pelo? Genial Unos rizos Que yo no me lo creo, ¿eh? Pero bueno, vamos a probar Vamos a verlo cómo lo hace Va trenzándolas Muy bien, muy fácil Pues venga ¿Lo intentamos? Sí ¿No saldrá? No la veo yo nada convencida ¿Te lo pongo ya a ti con pajitas? ¿Y tú a mí con otra cosa luego? Venga, pues vamos Tenemos que coger pajitas y... No, eso después No te chives No les digas lo de después Esos son con globos Mirad Según nos dice aquí en el vídeo de TikTok Hay que coger las pajitas, ¿vale? Que en otros países vos lo llaman popotes O bueno, en cada país lo llaman de una forma ¿Te acuerdas cuando estuvimos de vacaciones? Sí Sí, vale, vale Pero bueno ¿Qué estás insinuando? ¿Que me enrollo? No Tenemos que coger Pero no me lo pases Tenemos que coger la pajita Doblar la pajita Coger el mechón de pelo Venga, vamos allá Vale Metemos la pajita Sigo ¿Y ahora qué hago, Lara? Ahora tienes que meter el mechón por ahí Espera, espera, espera Que me centro yo Por ahí Así A ver Que no ven Sí, pero con tu poco pelo que tienes Básicamente Y luego cojo una gomita Bueno, yo no tenía gomitas y tengo gomotas Estás muy mona Vamos a salir haciendo entonces con otros mechones Y con más pajitas A ver si se te rizan Pero no, solo un poquito, ¿eh? Que... Bueno, bueno, es que jica que hay que hacer las cosas Ahí vamos Con lo que te gustan a ti los rizos ¿Puedo hacer otra cosa mientras? ¿Cuál? Sí, ¿qué hago? ¿Me multiplico? No Yo No, tú, pero ¿qué vas a...? No, 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 no Tú espera Que se esperen los tremendis Que seguro que están deseando verlo todo Bueno Bueno Y con esto vamos a dejarlo así Yo creo, Lara, que con esto nos vale para probar Vamos a quedarnos así Los rizitos de Estela con pajitas ¿Vale? Primer truco de belleza que hemos visto en TikTok Que vamos a dejar un ratito Porque claro, esto si se lo quitas ahora no va a funcionar Y he pensado que como teníamos otro truco de rizos Vamos a hacerlo con Lara que es el truco de rizos con globos Y lo vamos a probar en el otro lado ¿Me cambias el sitio que te lo pongo aquí? Sí Ahí estamos Y tenemos que inflar los globos Muy poquito Porque claro, tú tienes el pelo cortito Cuanto más largo tienes el pelo, más los inflas Yo elijo los globos Venga, vale Elige, pero el color da igual Porque te va a quedar el rizos Ayúdame a hincharlos Mira, vamos a hinchar poquito, ¿eh? Así yo Vamos a probar con este A ver cómo queda Yo creo que esto no te va a rizar Con un pimiento Vamos a hacerlo así chiquitito, ¿vale? Si tenés poquito pelo, así Bueno Lara, allá voy Así, de verdad Así, de verdad Se supone que te pones esto así Enrollas alrededor del globo Esto Yo te voy a poner una horquilla Espero no explotar el globo Tú Lara, si oyes un pum No te asustes Inopuncionada Vamos a volverlo a intentar Te lo voy a atar con una goma Ya lo he decidido Porque con la horquilla no nos sirve Vamos a ponértelo Ahí Ahí Así Mira qué finitas Tremendings Lara Fashion model Venga, vamos a por otro Pero bueno, a mí me da que esto no funciona ¿Sabes qué he pensado? Lo que podríamos hacer es Humedecerlo un poquito ¿Vale? Que aunque no lo hagan en TikTok Podemos echar un poquito de agua Y con el agua Pues seguramente Que un poquito más de rizo quedará Porque es que Lara Tiene el pelo Bastante, bastante Fino Y entonces Es fácil que no le quede el rizo A ver A ver A ver Ahí está Oye, ya que queda poco para carnaval No estaría guay disfrazarse así La loca de los rizos Inflámelo Venga Tengo aquí un poquito de agua A ver Lara Vamos a humedecer un poquito Así Para ver si así queda un poquito más de rizo ¿Vale? Voy a dejar todas menos una con humedad Estas dos humedad La última La que es así como amarillita Se la dejamos sin echarle agua A ver qué pasa A ver si se queda el rizo igual o no Y estas te las voy a echar a todas Porque es que si no No va a haber rizo ninguno Quiere que no va a haber ni con agua Ni con agua No sé No sé Bueno Nada Te quedas así el resto del vídeo Y vamos a avanzar Quedaros hasta el final Para ver el resultado de Lara Y sus rizos Vamos a Quitamos Ay, eso luego Pero primero quiero hacer otro Va, que me estoy yo Estensada Beauty Corner Que me encanta Vamos a convertir los lápices del cole En lápices de ojos ¡Oh, my God! ¿Cómo? Imposible esto no pinta, Lara Mira Yo me pinto así Si esto no pinta la piel Ya, ya Ya Pero hay que mojarlos Ah ¿Meteros en agua así tal cual y ya está? Sí ¿Y ya está? Sí ¿Seguro? Sí Ay, madre mía ¿Hay que revolver un poquito a hacer algo o no? Vamos a ver Bueno Te lo vas a hacer a ti misma Pero no te pintes ahí Pintate directamente en el ojo Eh, no, que quiero ver si pinta ¿Sí? Sí Bueno Toma un espejito A ver Vamos allá Te tiro yo de así un poquito de la piel ¿Qué lo vas a hacer a colores, Lara? Claro Qué guay ¡Guau! ¡Oh! El verde, Lara, el verde pistacho ¡Guau! ¡El verde pistacho! A ver cómo queda Te estás pintando hasta las pestañas Mira, y ahora la del final en tu color favorito ¿Cuál es? Naranja Mira, espera, que te hago yo la raya así Pasión ¡Hala! ¡Guau! Hemos cogido colores que no son tóxicos, ¿vale? Que los hay Sí, para los de los niños suelen ser todos así Que no sean tóxicos para que no te haga daño en el ojo Bueno Impresionante Le damos por bueno este truco de belleza ¡Súper bueno! Lo mismo, flipante ¿Te pinto en el otro o te lo pintas tú? No, me lo pintas tú ¿Te lo pinto yo? Venga, pues vamos allá ¿De los mismos colores? Igual Venga Igual Cierra el ojo Así estamos ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Guau! Me encanta Bueno, 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 bueno Esto es total y absolutamente maravilloso Bueno ¿Qué más trucos hemos visto de belleza, Lara? Que no me acuerdo ya ¡Sí! Esta lo hemos visto Le hemos visto un vídeo de Mariale Que lo hacía Porque salía en TikTok Cuéntales ¿Cómo es? Pues echando spray al peine Se supone Mariale no le salió Pero a nosotras nos va a salir Se supone que echamos aquí Por ejemplo Se supone que nos va a salir ¿What? Nos va a salir Si no tenemos pensamiento positivo No conseguimos las cosas ¡Nos va a salir! ¡Nos va a salir! ¡Nos va a salir! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! Nos venimos arriba No, vamos a poner aquí un plástico Echamos una franja Un color Otra de otro Así bien teñidito Se supone que luego Me lo pasas a mí Que tengo yo el pelo suelto Me lo vas a pasar así Y me va a quedar Súper teñido Se supone ¡Guau! Tremendings Recordad que podéis seguirme en TikTok Laruquina con K con Y Y Violeta Tremendings Violeta punto Tremendings Aquí me tengo Que yo no tengo casi ningún TikTok Y Niconauta Es verdad Y Niconauta Y dentro de poco Paqui la guapi Que ya sabéis Que se acaba de abrir su canal Que me tiene frita Que me tiene frita Pasaros a ver Flappy con Paqui Eso Flipa con Paqui En YouTube Que tiene ese canal Es divertido Nos reímos mogollón Y ya podéis ver su primer vídeo Muy pronto No digo más Bueno, Lari Tienes aquí en plástico Tus sprays Que hay que Perdona Que hay que agitar Dale a los sprays Agitar bien antes de usar Y está bastante Porque si no No queda Hay operación ¿Estás preparada para operar? Sí A ver, eh Ábrelo Abre, venga Vamos allá Vamos a ver Empezamos azul Esto como me hace así Sí, pero apunta, eh No me vayas a apuntar a la cara Y la liamos parda No te pases Ya Uuuh Que guay Que ya no más Por ya Bueno Ahora hay que hacer magia Se supone Que me hace así Y mi pelo Se transforma De multicolor Queda guapo, eh ¿Queda bien? ¡Aaah! Poco Pero guapo A ver Que me voy a ver Eh Pues está guay Si fuera rubia Sí que se quedaría, eh Mirad, mirad Porque es que claro Mi pelo es negro Yo pensé que iba a quedar machillo Pero bueno Lo damos por medio bueno Oh Queda muy bonito, eh Sí, a ver A ver Que voy a ver ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué te ha hecho? Me acabas de pintar la cara Las cejas No, Lara No, para Para Que no ves que no pinta No ves que no pinta Quítate No, 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 no Se acabó Se acabó Que me estás pintando hasta la cara ¡Fuera! Tremendis Lo damos por Medio bueno, ¿vale? Vale Siéntate Y continuamos Que todavía hay que quitarte A ti los ritos Y hacer más Trucos que te he hecho Bueno Ha quedado el peine divino de la muerte Que parece el peine de un unicornio Lara Mira Este Lo han hecho muchas tiktokers Oye, pintalabios de Chanel Ya sé cuáles Seguro que los tremendings también Y dos horquillitas, ¿no? Sí ¿Qué tenemos que hacer? Hay que abrir la horquilla Más o menos como tu labio Y ponerte ¿Para qué? Para pintarte Para que te quede el labio perfecto, ¿no? Es que casi no se lo cuesta Chica Bueno, de rojo No sé qué va a pasar ¿Te lo pinto yo? Así, ¿no? Como tú te ves Bueno Pues oye Os digo una cosa Así que Delimitar, delimita, ¿eh? A ver, sigue Ahora al otro lado A ver ¿What? Venga, sigue Ahora al otro Ahora al otro No, no, venga Venga Píntamelo todo Esto igual era mejor Una sola consigo misma, ¿eh? A ver ¿Ya? No rías que no salimos Es de pinto un viento A ver, ¿eh? Pero esto es trampa Esto lo tienen que ver Los Tremendins, ¿eh? Tremendins Esto es un fail Pero vamos Total y absoluto Esto no vale a nada Los Tremendins están esperando El siguiente truco, Lara Quieren ver tus rizos Quieren ver el siguiente truco ¿Y a ti? A mí nada Ya hemos probado contigo No funciona con mi hijo tampoco Bueno Siguiente truco Toma Bueno, Lara Seguimos Toma una cucharita Y otra más grande para mí Y vamos a merendar aquí ahora En directo No vamos a merendar Con las cucharas Mogollón de beauties Influencers Comer Bueno, si comer comerás La sopita Pero lo utilizan Tanto para delinearse El ojo Que eso ya no podemos hacerlo Porque tú ya te lo has hecho con colorines Pero tú lo usan Para pintar Con sombras de ojos El párpado superior Te he dado una pequeñita Porque tú tienes el ojo más chiquito No toques muy fuerte Para no despintarte Se lo colocan así Y luego cogen Pues Las paletas de colores Con las sombras Y se lo pintan Y les queda Pues Echan un colorcito Suavecito aquí Otro por ahí Medio más oscurito Y luego arriba más clarito Y les queda súper bien Entonces vamos a probar por aquí Pero si es lo mismo Ponerte Que no corre el dedo Pero se supone Que te queda la forma De onda Justo Donde te tiene que quedar Con la cuchara Al final no sé Si estos trucos ¿Tú qué crees? Que estos trucos Son un poco Bueno Por entretenerse Porque al final Si es verdad Que lo puedes hacer sin ellos Pero no Tienes que colocar Te lo cierra Ahí Se supone Que te quede Como tapadito De ojito No sé dónde me pongo 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 Cierra Vamos a hacer El sonido Del error Esto es No nos gusta Tampoco esto No está más guapa Vamos total Que Lara se pinta Sin cuchara Y sin nada Consigo misma Y ya os voy contando Otro truco más Antes de quitar los rizos Que ya llega el momento De quitarle los rizos A Lara Lara A veces Las chicas Se nos ponen las cejas Así un poco Digamos Despeinaditas Pues tenemos el truco Del almendruco Que hemos encontrado En internet Nico Usa Moco de gorila Que es una gomina Que le queda el pelo Dile cómo queda El moco de gorila Se nos ha caído Ya uno A Nico Le queda el pelo Tieso Tieso Para arriba ¿Verdad Lara? Que Nico Siempre lleva los pelos de punta Sí Bueno Pues hemos visto Un truco en TikTok Lara Se me ha quitado Lo de los lápices No hombre No No Que dice Que con el moco de gorila Y un peine de cejas Si tus cejas son rebeldes Te las puedes peinar Que te queda la ceja A ti A ti A ti A ti A ti A ver Así que vamos a tomar Un poquito De moco de gorila En El cepillo Para cejas Y ahora le voy a peinar A Lara Las cejas No a mi Yo lo hago Háctelo Toma Háctelo Que te estoy viendo Y a donde Va que ir Lara Cejas Parte superior Pestañas Porque están El párbaro A ver Dejando a mi Y yo te Yo te Te las voy a peinar A lo Vamos a ponerlas A lo chungo Mira Dejad que te vean Dejad que no Si quieres llevar Las cejas Así Y como 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 Frida Kahlo Este Esta navidad Que diga Este carnaval Te vas a disfrazar De Frida Kahlo Te pintas un entrecejo Así Por aquí Y con moco de gorila Funciona Este truco si funciona Pero te las peinamos bien Lo normal sería peinártelas Como quieras tenerlas Que te gusten Un poquito Así Lara claro Esto lo hacen Lo hacen las chicas Que se detilan Las niñas no se detilan Las cejas Pero bueno Más o menos así Mirad Las tiene La tiene mucho más peinadita Que la otra ¿Lo veis? Bueno Y para terminar Que están todos deseándolo Todos Que vayan dando Muchos likes ¿Y la otra ceja? La otra deja No importa Que nos den muchos likes Venga Y dándole al like Y acordaros de suscribiros Bueno Que ahora Vamos a hacer aquí lo más Lara Vamos a descubrir Si lo del rizarse Con globos Y con pajitas Ha funcionado Vamos allá Con de los globos ¿Será un fail O funcionará? Uno Sujétalo así tú No lo dejes caer Hasta que te quite el otro Por si acaso Cógelo ahí Para que no se vea El siguiente Y el último Bueno Tremelins Ahora de tres Lo dejamos caer Y a ver si está risado Uno No Que desastre Ha quedado Como cuando te levantas Por la mañana Pero no te lo Veis Pero que me quedas fatal Pero bueno Que hay que enseñárselo A los tremelins Tengo yo aquí Una Lara Que no tiene paciencia Bueno Cambiamos el signo Para enseñar el otro Y ahora Lara Vamos a quitar primero El que no Bueno no Primero los que le echamos agua Dejamos para el final El que no le echamos agua Vamos a quitar Las gumbas Uno Dos Tres Cuatro Las pajitas Habrán rizado el pelo De Lara Hemos hasta un buen rato Con ello Vamos Madre mía Madre mía Madre mía No me lo puedo creer Lara No me lo puedo creer Os juro Y os prometo Que no le hemos echado Absolutamente Nada más Que una gotita de agua Hemos estado Este ratito Que hemos grabado Y flipar Que rizo Vamos a quitar todo Me encanta Además es un rizo precioso Que bonito Mira Lara Mañana me voy a poner yo por la noche pajitas Que cuando vaya para la cama Me tenga que levantar a abrir La puerta de casa Van a decir Esta loca de las pajitas Pero es que Que pasote Bueno y ahora mismo Corred cuando acabe el vídeo A ver el tiktok de Larukina Porque vamos a hacer un tiktok Así que queremos que le deis muchos corazones Y nos queda hacer la prueba Y nos queda hacer la prueba Flipo De verdad que lo flipo O sea es que no hemos estado Mucho rato Si lo llegas a hacer toda la noche No sé Nos queda hacer la prueba Sin haberle echado ni una gota de agua Si en este A Lara le queda el pelo rizado Es que esto es un truco Pero no es que sea bueno Es que es buenísimo Y también Pero queda un poquito menos Pero mirad también También queda la onda Pero con agua Probad con agua Flipante Mirad que súper guay Le queda el pelo así rizado Esto es un truco de los Buenos ¿No Lara? Tremelín Si queréis que hagamos Más trucos de hacks De tiktok Pues darle muchos likeitos Y suscribiros Mua